Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con Derrotada Creces. Nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todas a ganar día de otra vez en internet. Ganar páginas, ver poco de dónde seáis referidos y ganar día de otra vez en internet es Derrotada Creces, sin duda. En mi canal de YouTube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página, cómo trabajarla, cómo registrarla, cómo activar nuestra cuenta y muchísimas cosas más. Y aquí en Derrotada Creces, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, vamos a pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajarla y muchísimos vídeos más, son muy cortos y aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrotada Creces, todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas, tenemos conferencias de Sergio Pepola de Derrotada Creces, para decirnos cómo empezar a ganar dinero, cómo empezar a promocionar nuestra web. Muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis. Si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Y dicho esto, vamos con la explicación. En el vídeo de hoy vamos a ir con un pago que ha recibido Derrotada Creces de 15€ a través de esta gran página que es Coin. Una página que sacó hace muy poco Derrotada Creces en su web. Coin está en Derrotada Creces, otros, Inversión, Coin. Puedes pinchar e ir al post donde yo estoy recibiendo. Hace un mes o un mes y algo, aproximadamente, solamente por registrarnos nos daban 15€ la página. Solamente por registrarnos. Y ahora la promoción que tiene es fiarse de lo buena que es. Y vaya a ver, vaya a ganar dinero sin hacer nada. En junio, julio y agosto, la promoción que tiene es ingresando 10€ en esta página nos van a regalar 25€. Y con esos 35€ podemos hacer lo que queramos. O bien sacarlo, o bien dejarlo en la página e ir ganando dinero poco a poco. Que es muy importante. Entonces, como voy a ver aquí, Coin paga. Ya he recibido en mi banco los 15€ de la promoción de Coin que hicimos. Hace un mes o así sacamos Coin para la recepción Otros. Inversión, donde vamos poniendo las páginas de inversión más fiables del momento. Es decir, en derrota de la crisis, otros e inversión. Y ahora tenemos Houses y Coin dos de las páginas más fiables que hay hasta ahora. En inversión. También deciros que toda página de inversión tiene sus riesgos. Así que si queréis invertir o arriesgar algo, hacerlo con dinero que no vayáis a necesitar el día de mañana. Bien para comer, bien para pagar la casa, la luz, el agua, etc. O bien dinero, siempre invertir dinero que no necesitéis. O bien dinero que hayáis ganado en otras páginas. Que haya en derrotada de la crisis o en cualquier sitio. Para que lo sepáis. Debajo del vídeo os voy a dejar este post para que lo veáis. Del último pago. Y también os voy a dejar el link para que se registren en derrotada de la crisis afiliados. Para que se registren. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, debajo del vídeo comentadme. Bueno, el mes de julio daban 15 euros. Y hoy vengo a mostraros el pago. Que durante los próximos 20 meses coin nos dan 25 euros por registrarnos en su web. Para que lo veáis. Aquí para ir a coin, podéis pinchar. Y ahora es muy importante que entréis al artículo porque conforme van sacando la diferencia y promoción. Nosotros lo vamos actualizando. Así que chavales, nos llegáis a la ecuación y conseguid vuestros 25 euros gratis cuanto antes. Es decir, aquí abajo derrota de la crisis siempre va a poner las promociones que saca coin. Siempre va a sacar algo nuevo. Entonces siempre miradlo. Que es muy importante. Y ahora dicho esto, vamos a ir ya con el pago. Vamos a bajar un poquito para abajo. Y aquí está coin. El 12 del 7 del 2017. La transferencia del IVAN tal. 15 euros. Y todo. Para que lo veáis. Libreta de ahorro. Para que veáis que la página paga completamente. Entonces es muy importante que se registre a través del link. Se registre. Después ingreséis 10 euros a coin. Y nos van a dar 25 euros cuando confirmen todos los datos. Una vez que nos den los 25 euros pues ya podemos hacer con esos 35 lo que queramos. Yo tengo 15 euros que me dieron por registrarme. Y lo tengo ahí en la página. Iré digamos cogiendo comisiones. Y el día de mañana pues sacaré y haré un vídeo. Para que lo veáis. Entonces es muy importante que se registre y hagáis eso. Bueno. Y dicho esto. Yo creo que ha quedado muy claro. Si tenéis alguna duda. Me lo ponéis debajo del vídeo. Un comentario. Cualquier cosita. Y dicho esto. Como digo en todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se pueden suscribir. Pasar por nosotros los vídeos. Y le puedes dar cedito que está para arriba. Nos cuesta nada más hacer un favor. Un montón de grandes. Bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.